La decisión de la Argentina es no negociar con los fondos buitres, ni ahora ni nunca. Jamás un fondo buitre pudo apropiarse de una propiedad del gobierno argentino. Y nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que los fondos buitres, que son hoy en día los piratas del siglo XXI, o sea, intenten hacer lo que hacían los piratas en el siglo XVII o XVIII, que es arrasar con la soberanía de un país o de una ciudad. Nosotros no vamos a negociar con los fondos buitres, vamos a seguir batallando y vamos a exigir en el G20, del cual somos miembros, la total y absoluta eliminación de las posibilidades que estos fondos buitres, que trabajan desde guaridas fiscales, puedan de alguna manera intentar avasallar la soberanía de un país como es la República Argentina. Los fondos buitres han fracasado en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y el viernes pasado en Suiza, donde no solamente perdieron frente a la Corte Suprema, sino que también perdieron en una resolución administrativa frente al gobierno de Suiza y fueron multados por haber llevado durante cuatro años un juicio que a toda luz era total y absolutamente ilegal lo que pretendían. O sea, los fondos buitres han sido derrotados siempre por la ley, que es lo que pide la Argentina que se aplique. Y por lo tanto, lo mismo va a suceder en África. Yo les puedo asegurar que la Fragata de Libertad va a ser liberada. Y tarde lo que tarde. Pero la Argentina no va a negociar con los fondos buitres, no se va a sentar a negociar con los fondos buitres y no va a permitir que los fondos buitres se conviertan, como ya les dije antes, en un grupo que, operando desde estas guaridas fiscales que están en el Caribe, arrasen con la dignidad y la soberanía de un pueblo. Claramente aquí hay un problema de derecho internacional que afecta no solo a la República Argentina, sino a todos los países del planeta. Así que en ese sentido nosotros nos hacemos cargo del planteamiento que trae el gobierno de Argentina. No creo que sea el Consejo de Seguridad el ámbito donde esto se va a conocer, pero Naciones Unidas está del lado del cumplimiento del derecho internacional. Nosotros hemos recibido la carta del canciller Timerman, la haremos circular entre los miembros del Consejo. Tenemos entendido que también van a ver al secretario general y al presidente de la Asamblea General, que tal vez son ámbitos un poco más cercanos a poder involucrar a Naciones Unidas en buscar una solución rápida al problema. Gracias.